Bienvenidos a este vídeo, esta vez vamos a ver cómo personalizar los íconos de las carpetas. Vamos a ir a una página donde podemos descargar los íconos, vamos a ponerle íconos, carpetas. Nos va a llevar a esta página de icon-icons.com en donde vamos a poder descargar diferentes tipos de carpeta. Aquí están los ejemplos, los que son gratuitos y solamente con darle clic a alguno de ellos, el que nos guste o el que necesitemos, le damos clic y nos va a abrir la parte en la que vamos a poder descargar. Vamos a descargar en formato ICO, aquí está, le damos descargar y nos va a guardar en la carpeta de descargas lo que es el icono que nos va a servir. Vamos a descargar, por ejemplo, otro, este de color azul que a mí me gusta, que ya va a servir para identificar lo que son una carpeta con cierto contenido dentro. Nuevamente nos vamos a ICO y vamos a descargar. Una vez teniendo lo que son las descargas, ya vamos a minimizar y vamos a posicionarnos sobre la carpeta que deseamos personalizar. Le vamos a dar clic con el botón derecho, nos vamos a propiedades. En propiedades vamos a darle clic en personalizar y aquí vamos a darle en cambiar icono. Después vamos a darle examinar y como se encuentra en la carpeta de descargas voy a seleccionar el icono. Lo selecciono y le doy a aceptar, le doy a aplicar y nuevamente a aceptar. Podemos ver que ya me cambia el icono de la carpeta. Vamos a hacer lo mismo con esta carpeta. Vamos a nuevamente a propiedades, personalizar y cambiar icono. Le damos clic y vamos a seleccionar la de color azul. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí no me la cambia, simplemente hay que darle a actualizar para que ya me la cambie. Listo, le damos a actualizar y ya me ha cambiado lo que son mis iconos. El contenido no se modifica para nada. Podemos ver y listo. Así es como podemos cambiar iconos en carpetas.